¿Aún te sabes el tren de Lala? Hoy te lo enseño muy fácil Manejas a un lado, al otro, a un lado, al otro Una palma y un puño, esto es como si estuvieras saludándote con alguien Palma y puño Ahora vas a hacer saludo a la frente, saludo afuera Cruza, abre, corona ¿Ok? Entonces, maneja, 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 maneja Saludo de palmas, saludo con puño Arriba a la frente y afuera Hombros, abre, corona Ahora haces a la cadera cruzado, a la cadera abierto Fotos, fotos, a la cara Ok, entonces Cadera, cadera Foto, foto a la cara Ok Vamos con todo completo Y Maneja, 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 maneja Saludo de palmas, saludo puños A la frente, a la frente, afuera Cruzo hombros, abro hombros, corona Y a la cadera Que abre Foto, foto Mentón Ok Un poco más rápido Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 A tiempo de la música Y a manejar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 Foto, foto 1, 2, y Muy bien Y si quieres aprender a bailar conmigo paso a paso y desde cero Inscríbete a uno de mis cursos de baile virtuales Entrando a la página juanfecastro.com Suscríbete al canal Y sígueme en todas mis redes sociales si aún no lo has hecho Y nos vemos la próxima semana ¡Los quiero mucho! Bye! Y sígueme